Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Robio Mega Random Lock Bienvenidos chicos a esta grandísima serie, episodio número 26 Y bueno, hoy tengo, hoy tengo el espíritu de Mr. Relax Está entre nosotros, así que hoy en teoría no debería de pasar absolutamente nada Me cago en la con, así que nada, tenemos que ir a la guarida Eh, a la guarida bisal, creo, bueno, no, a la guarida bisal no A la guarida del equipo magma, para intentar, eh, vencerlos Y hacer que el mundo no se vuelva, y no se, si, bueno, ya lo sabéis No hace falta que os lo diga, así que sabéis perfectamente que es lo que va a pasar Y es que me cago en toda la con, bueno, bueno, no sabéis perfectamente lo que puede pasar Porque puede que se muera algún Pokémon, puede que me salgue Puede que alguien saque un Darkrai como ayer, pero que ese Darkrai tenga hiper rayo Que tenga algún ataque que me haga destrozarme la vida Y que muera básicamente, y no quiero que pase eso, me cago en la con En fin, muchas gracias a todos por el apoyo que está recibiendo la serie El canal, absolutamente, sois maravillosos, sois increíbles, de verdad, de corazón O sea, mágico, es mágico, la verdad es que lo de esta serie está siendo mágico O sea, lo diría, vamos, yo creo que sí, es mágico, muy mágico Así que muchísimas gracias, se me han olvidado hoy también los cascos, ¿vale? Se me han olvidado hoy también, intentaré para mañana traerlos, me cago en la cona Bueno, dejémoslo para un episodio de esta serie Traeré los cascos esos antiguos que tanta nostalgia nos dio, me cago en la cona Últimamente es que estoy muy nostálgico Ayer, no, anteayer, subí también una foto de una serie de dibujos que había de pequeño Que era maravillosa también, o sea, la de la chica esta que hablaba con los animales Y que era una familia que iba por caravana por toda Australia, creo Bueno, por todo el mundo, realmente no lo sé Y joder, tío, mágico, o sea, esos dibujos eran brutales Luego también vi por EF y Eddy Me dio por ver el primer capítulo de Pokémon El de, te elijo a ti, Pikachu, te elijo a ti La verdad es que Oak era un fucker Oak, el profesor Ouk, es un fucker, pero un fucker fucker Cuando dice, a quien madruga a Dios le ayuda, o en este caso le dan a su Pokémon Es que, tío, es que a mí esa frase no se me ocurre, profesor Ouk De verdad te lo digo, a mí no se me ocurre Pero bueno, venga, vamos a empezar a jugar hoy Que la verdad es que el episodio promete ser bastante apasionante Porque hay peleas importantes y hay bastantes peleas Que es lo que quiero decir Y sabes que cuanta más peleas hay, hay más probabilidades hay De que me salgan Pokémon difíciles o combates, por ende, bastante complicados Lo cual me da un poquito de miedo Debería empezar a levelear, yo creo, porque estoy utilizando mucho a Titane Que es este Agron Lo estoy utilizando mucho Y debería empezar a utilizar a Ouka, o que incluso a Krista Vamos a ver, me gustaría... Vamos a ir a ver a Mega... a Mega Altaria ¿Por qué no? Así que vamos con él Hola, ¿qué me cuentas? Todas las mañanas, eso de las 11 Nos reunimos aquí todo el personal y escuchamos con atención las palabras de nuestro gran jefe Magno La verdad es que a mi hijo yo creo que le voy a poner... Y le voy a llamar Magno Porque es que es un nombre guau Magno, tienes un 10 Magnífico Es como, no sé, tío En fin, basta, fola Basta, fola Porque es que yo últimamente estoy... Estoy mirando... ¡No! No quería... Pensá que no quería... Pensá que no quería... Esta es una sala de descanso ¿Por qué peleas, Premo? ¿Por qué peleas? ¿Eh? ¿Eh? Hydrayon de puta madre Me encanta Hydrayon Me la pelas ¿Sabes por qué? Porque soy una Altaria Soy una Altaria, Premo Y Altaria es tipo A... Mega Altaria, perdón Es tipo Hada Y encima el Estruando va a reventar a ese Hydrayon Puedo ser nivel 27 Puedo ser el nivel que quieras que sea Pero ese Hydrayon va a morir del ataque que le voy a hacer ahora mismo Estruando se convierte en un ataque de tipo Hada Gracias a la habilidad de esta Altaria Y vamos a reventarle, por supuesto Vamos para allá, vamos para allá Alcanzó su forma Mega Pulso Dragón ¡Ja, ja, ja! ¡No me afecta el Pulso Dragón! ¡Premo! ¡Ahí está! ¡Reviéntale! Estruando le revienta Todo el único golpe ese Hydrayon Se va a tomar por cua Madre mía, vaya jugadón Vaya 2000 puntos de experiencia Subo un nivel 2, 3, 4 O lo que haga falta Pero este Cristal Este Cristal la verdad es que va a ser muy clave De verdad lo digo, ¿eh? Este Cristal va a ser la leche, la recontra ¡Hostia! Hola Linun 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 Bueno, este me da un poquito más de miedo Por el simple hecho de que No es tipo Dragón Pero bueno Metrónomo Verás tú Bloqueo Bueno, bueno, vale Puede valer Puede valer ¿Sabéis que Metrónomo Es al azar cualquier ataque? Creo recordar Así que menos mal que se acabo bloqueo Vamos con ellos Estruendo y ¡guau! ¡Guau! Mega Altar con Estruendo Es una absoluta barbarie Es una barbaridad Puede ser incluso mejor que Acróbata De hecho Es mejor que Acróbata Bueno, no A ver, tampoco tanto Tampoco nos pasemos de verdad Pero puede ser, ¿vale? Puede ser perfectamente Me cago en todo En fin, mega Continuamos un palimás Y vamos para allá ¿Qué me sacas? ¿Otro Pokémon tipo Dragón Con un ataque tipo Dragón? Me la pela Porque tengo a Mega Spiriton Spiriton sí que me da un poquito de Repelus Cuidado Cuidado con este espíritu, hermanos Porque este espíritu nivel 35 Puede hacerme bastante popita Pero bueno, tengo Estruendo Vamos con Mega Altaria de nuevo Y el Estruendo puede reventarle Pero cuidado Me tengo que cortar el pelo O sea, tengo Mira qué pelo Tengo el pelo ya muy largo Así que creo que es momento, creo De plantearle Al peluquero O plantearme en mi mente Cortarme el pelo Vamos con ello Forma Mega Estruendo Somos más rápidos que espíritu El espíritu un poco más bastante lento Y el Estruendo Madre Madre del amor Hermoso lo que le quita Wow Y eso que es nivel 28 29 30 Concha de las conas Mega Altaria es una barbaridad Danza Dragón Danza Dragón What the fuck Lol Ya vale, a ver Danza Dragón no No quiero Danza Dragón Por el simple hecho de que Estruendo es especial Y voy a ir con Estruendo A muerte con Mega Altaria Pero vamos O sea Es que Bueno Skuntan puede llegar a ser un por Me da igual Es que me da igual Vamos con Estruendo Es que me la Teletransporte Sí Teletransporte Porque me tiene miedo Me tienes miedo Y lo sabes Ahí está Madre mía Eso que no es Bueno es neutro Pero casi le he matado un golpe Ahí de afilado Me va a quitar una mierda Una M Como un castillo Ahí está Y otra vez Estruendo Va a reventar a ese Skuntan Que Ojo Es un Skuntan O sea que Es un Pokémon Que no es nada malo O sea que Bastante Bastante interesante Bien 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 Me mola el rollo de Altaria Me ha molado Pokémon Sorpresa O sea De verdad Bastante sorprendido F que me das Una Lucarita Si tuviese Lucario Pues vale Pero bueno Da igual Realmente da igual Pero wow 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 Ah Hay algo en las papilas En este juego Creo que no En fin Cuerda huida Wow Me encanta la cuerda huida La verdad es que Sigue de mucho Teniendo ya 8 Que son las que tengo Cuando me entran unas ganas locas De beberme un Zuma Me lo pimplo En un Santiamen Y me quedo tan a gusto Me siento realizado Sé que puede parecer una meme Lo de sentirse pleno Con unos objetivos tan triviales Pero yo soy un tío así De chulo ¿Cómo te quedas? Wow 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 En fin vale En fin Venga vámonos Vámonos Continuamos ¿Vale? Continuamos un poquito más Y la madre que me parió Ya es que Es que no sé En fin vale Aromatice 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 Caracate Caracate En fin ¿Qué me pasa hoy hermano? No sé nada No Solo sé que no sé nada En fin vamos con mega evolución Y repetimos con nuestro Domesticando sin pepes Lo cual A ver Krista es como Además es que se llama Krista Y la protagonista Es Krista Aunque es Folana Es realmente Krista O sea que es que Todo está Todo está Conectado hermanos Este Krista va a ser Las El mejor Pokémon In the fucking right world Cuidado Cuidado Porque puede tener alguna Tiki tipo Ada Y puede joderme Que soy tipo dragón O sea quiero decir Cuidado eh Relax de Hax Me cago en la cona Vamos para allá Vamos con Estruendo de nuevo No vamos con otro ataque Porque no quiero gastar más pepes Vamos con Ataque fulgor Y en teoría Aromatice debería de morir Ataque fulgor Vamos para allá Revientale de un ataque fulgor Tipo eléctrico Muy potente Físico es cierto Pero ese aromatice Muertísimo Lo cual No está nada mal Madre mía Megaltaria Madre mía Megaltaria Nivel 31 Está subiendo una barbaridad De niveles la verdad Y Krista Krista Me mola tu rollo Krista Pero Pero de una manera De una manera muy seria Krista me mola mucho Tu maldito rollo Eso que nunca Campana alivio Wow No está mal Y eso que nunca había tenido Una deletaria en mi equipo La verdad es que eletaria Nunca ha sido un Pokémon Que me gustase especialmente Pero esta megaltaria Con estruendo Es que no es ninguna Pero ninguna idiotez De verdad lo digo Vamos para allá Vamos a teletransportarnos Y vamos a ver Si hay algún objeto Por aquí ¿No? O algo así Por el estilo Premo A ver Hay un objeto Objeto Hay una papel Y una MT Vamos a ver que es Podría ser Lanzallamas O podría ser Rayo hielo O podría ser Una puta mierda Frío polar A ver Sí Sí Pero no Sí Pero no Me cago en la cona Vale Nos vamos Venga Vámonos Vamos a ver Ah Joder Vaya puta mierda Tío No hay nada Nunca en las papeleras Joder Qué asco de vida La vida es muy dura Pero más dura es la verdura En fin Venga Vámonos Continuamos un palín más Hay que ir hacia La derecha ¿No? Siempre queda Esto es como Mario Maker Hacia la derecha A muerte Venga Derecha 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 Hasta que ves una bandera Tocas la bandera Y pi 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 Mario Ten En fin Venga Vámonos Madre mía Qué idiota estoy hoy tío De verdad te lo digo eh La madre que me parió En fin Oh Una Nidobol Wow Creo que es la mejor Pokeball que existe La Nidobol, sobre todo para legendarios de nivel 70 Valen de Putimadrid El traje Magma es el culmán del progreso científico Y el avance tecnológico de Devon Sociedad Anónima Y el equipo Magma, nuestro candente Tatiano Que trabajó en su día en Devon SA Ha sido el artificie de tal invención La verdad es que, wow, este Fíjate que es que Que casi que no se lo va a poner, eh, folana, eh La verdad es que tiene hasta mi talla ¿Qué talla le ponemos al traje, señor Magno? La mía no, poner la de la niña Esa que está a punto de De jodernos nuestros planes, ponle esa Por si acaso, por si acaso se lo quiere poner, yo que sé Algo así, en fin, venga, vámonos Imagínate que el traje te queda grande y no puedes Pelar contra Groudon, sería una putada Bastante importante, vamos a dormir un poquito ¿No puedo? ¿No puedo dormir? ¿No puedo dormir? ¡Ay, no, no puedo dormir! Me cago en la cona O sea, hay camas en las cuales ¿Te apetece descansar? Sí, y esa cama no ¿Por qué? Por el que el colchón es de mierda No sé, no entiendo nada En fin, venga, hay que ir hacia la derecha, no Eh, eh, ¿por dónde es, hermanos? Ah, vale, ya sé, ya sé, ya sé Venimos de aquí O venimos de aquí Eh, no, a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Fola Que creo que te estás equivocando un pelín Creo que te estás equivocando un pelín Es por aquí, ¿verdad? Hola, Premo, no quiero parar contigo Porque ya estoy un poquito jodido y sin pepes destruendo Y ahora creo que es por aquí Sí, podemos confirmarlo ¿Podemos confirmar? Vale, sí A ver, eh, recuerdo ¿Qué es? Abajo Recuerdo, ¿eh? Perdón Izquierda, izquierda Ahora Izquierda Ahora Izquierda Y ahora No Espérate, es derecha Derecha Izquierda Me cago en la No sé No, no, no No me acuerdo No me acuerdo, vale No me acuerdo Joder, hermano, tío Joder Qué Vida es la dura, tío Qué vida es la dura Pero más verdura es la verdura En fin, venga, vámonos Venga, por favor, venga Por aquí, ahora sí Sí que es por aquí Y ahora Llegamos al sitio adecuado No, llegamos al sitio de la Master Ball Oh, una pepita Gracias, Polana Una pepita en forma de Pokeball Pero bueno, venga Una No, es un Electrode Vale En teoría Primer Pokeball de la ruta, ¿no? Pero es un Electrode Así que Es como un Pokeball de evento A nivel 40 A la madre que lo parió ¿Qué dices? Y no tengo Pokeballs Y no tengo Pokeballs Tengo un Ultra Ball Y un Anido Ball ¿De dónde se ha caído el Ultra Ball Y un Anido Ball? Bueno, Anido Ball sí, pero Bah, es que no me gusta, tío No he podido escapar Me cago el aullido Verás tú Verás tú este hijo de perra Verás tú este hijo de perra Verás tú este hijo de perra Escapo sin problemas, ¿vale? Es que no quiero un Electro, la verdad No me apetece, sinceramente No me apetece Vamos para allá Ahí está Master Ball Perfecto No está randomizado los objetos Si os habéis dado cuenta Yo me acabo de dar cuenta En el episodio 26 Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa... ¿Pasa algo aquí? ¿Pasa algo? No pasa nada Pero no En fin Y ahora es en teoría Hacia la izquierda, ¿no? Porque vengo... No vengo de aquí O sea, que es por el medio En teoría In theory In theory is the right Is the right side Is the right fucking side No, 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 no No es por aquí Es por aquí Esto es para conseguir la Master Ball Que es lo que acabamos de hacer Y esto de aquí Es para pelear contra Magno, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién decía eso de verdad? En fin, vale Aquí está Perfecto Debería de curarme Sinceramente Porque Krista no está en su mejor momento Y los demás Bueno, ¿qué coño curarme? Si estoy de puta madre O sea, ¿para qué me quiero curar, Premo? ¡Hola, venga! ¿Quieres pelear conmigo? Vale, no es un sharpido lo que... No es un sharpido el... Bueno, ayer dijimos que el barco O el Prado del submarino es un sharpido Pero no es un sharpido Y pensaba que sí Pero ya veo que no En fin, ahí está ¡Oh, Aaron! Pobrecillo Vas a morir de un golpe Lo sabes, ¿verdad, Aaron? ¡Aaron! Va a morir de un... De un estruendo Va a morir de un estruendo Porque sé que el golpe fantasma No le va a matar Porque es muy defensivo Y ese... Y el golpe fantasma es físico Así que... Prefiero hacer un estruendo Y así me evito de problemas Además, el golpe fantasma es Dos ataques y tal Y me da mucha pereza Así que venga, va Estruendo y que ese Aaron Tenga que morir El problema es que Estruendo no lo voy a poder utilizar Muere, ¿verdad? Oh, claro, tiene robustez Claro, claro Es que no había caído en eso ¿Qué me hace? ¿Maquinación? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Maquinación? Creo que sí Vale, vamos con ahora Ataque fulgor Y en teoría ese Aaron Debería de morir Chirrido me baja el ataque Pero me da igual Ataque fulgor Debería de matarle Sin problemas Así que nada Ataque fulgor Y ese Aaron debilitado Y me quedan dos estruendos Para todos los combates Que me faltan Lo cual es un problema Y debería de quitar a A Altaria Si quiere utilizarle Más adelante Pero bueno Da igual Vamos por allá Venga, va Este... Está debilitado Y continuamos un poquito más ¿Qué Pokémon es ese? Es un Corphish, ¿no? Tiene pinta Corphish O un Clownch O algo así por el estilo ¡Hola! ¡Wow! ¿Hay pelea de cinco ahora? ¿En serio? No, no, no Vale Una pelea de cinco Es un problema Los puñeteros quintillizos estos Vale, esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema Que no tenía en mente Y que me pueden sacar Cinco Pokémon Y no sé Y cinco cualquiera Es Pokémon Pueden salir Dos legendarios Cinco Shinies No lo sé A ver qué me sacas ¿Qué me sacas? No me saquéis nada raro Puchienas Una onda de puchienas Pero no son puchienas O sí No, no son puchienas Vale, vale, vale Bien ¡Hemos tenido suerte! ¡Hemos tenido maldita suerte! Perfecto, vale Vamos a cambiar a Bronson Y que Bronson haga Onda Ignea Y en teoría Bronson con Onda Ignea No pasa nada Madre mía Hay un lag impresionante Ahora mismo, ¿eh? ¡Madre mía, qué lag! ¿Has visto que cambio de Pokémon Y ha tardado como medio En reaccionar? La 3DS está ahora mismo A muerte, ¿eh? A muerte A ver, a ver 3DS No te petes No te petes 3DS, por favor ¿Qué me está haciendo? ¿Qué has hecho Lioper? ¡Liepar! ¡Liepar! Conjuro, Levión Venga, que sí ¿Qué es esta mierda? Levión ¡Wow, wow! Gran ataque, mejor persona Sí, salpicado ¡Madre mía! Creo que es el modelo perfecto De luz aniquiladora Vale, esto sí que me da Un poquito más de miedo Encima tipo Hada Con un poco de tipo Hada Pero bueno, Gemita Tiene que aguantarlo Por cojones, ahí está Me quita 5 pesos Porque no es nada eficaz Y Bronson, hombre Premormano Fortaleza ¡Wow! Creo que han sido Los 5 mejores ataques Que me podían hacer En mi vida De verdad lo digo Vamos con Onda Ignea Y quema todo el mundo, Gemita Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo sabe Pero es que está petado, eh Está petadísimo, tío En fin, ahí está Gemita Usando Onda Ignea Y... Pleno casi Ese Chinchogo Tipo agua Casi haces pleno Pero bueno, es semipleno Es semipleno Al siguiente, el siguiente Tiras eso Y tiras todos los bolos, hermano En fin, chupavidas ¡Wow! Un PS Te vas a recuperar mucho Chinchogo En chupavidas De verdad, te lo digo, eh ¡Ja, ja, ja! Voy a ataques Que me han hecho todos De verdad Vaya mierda de ataques Perdón En fin, Onda Ignea Y ese Chinchou Tiene que morir Por malditos huevazos Ahí está Chinchou muerto Y Sans se acabó Fácil, sencillo Y para toda la fucking family Ahí está Se acabó 300 puntos de experiencia Nada, nada 253 Nada Nos has ganado Y ya está ¿720 dólares solo? ¿720 dólares? ¿En serio entre los 5 Solo me dais 720 dólares? ¡Iros por ahí! ¡Me cago en la cona! En fin, como una criatura Eras capaz de derrotar a 5 personas Has debido hacer trampas ¡Merluzo! Recoge tu honor del suelo Y haz lo que tienes que hacer De una vez en la vida Venga, venga Basta, basta Iros por ahí, anda Iros por ahí Quintillizos Que yo necesito pelear ¿Contra Carola o contra quién? Ah, no Es un Cameroon Es un Cameroon, tío Claro En Pokémon Zafir Alpha Es un Sharpedo Y en Pokémon Robe Mega Es un Cameroon Por el simple hecho De Mega Sharpedo Y Mega Cameroon Bueno, no hace falta Que os lo diga Creo que ya lo sabéis Así que nada Venga, continuamos Hola, Carola ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carola? ¿Qué tal? Yo estoy muy bien, eh Aunque a buenas horas llega Ya está todo listo La remodelación del submarino Ya ha concluido Mira Bonita perforadora ¿No te parece? Con ella nos abriremos Paso hasta la caverna bisal Porque hay símbolos de música Solo que una tarea por hacer Consiste en retenerte Hasta la partida de Magno Me gustaría hacer una cosita contigo Contigo Quisiera ponerme en contacto Contigo No querías pelear Para analizarte Esta tía Creo que le gustan Las chirlas Otro Pokémon Solo un baile plum Bueno, bueno, bueno Baile plum Creo que puedo hacer cositas Con este baile plum Mi crista puede hacer cositas Con este baile plum Nivel 39 Vamos a cambiar de Pokémon a Bronson Vamos a dejar de hacerle imbécil Vamos con Gemita Y que Gemita Haga onda ignea Aunque también el acróbata de Ugni Podría hacer bastante Pero bueno, de momento Creo que vamos bien con Bronson Así que no creo que haya problema Puño meteoro Evita el ataque Madre mía Este Gemita, tío Es impresionante De verdad te lo digo ¿Qué ha hecho? Rayo solar Acumula Acumulame esta Uy De esa especial ha aumentado Lo cual no le he matado Un golpe ni de coña Y a lo mejor no le quito Ni siquiera la mitad de la vida Ni siquiera la mitad de la vida Cuidado, esto es un problema ¡Quemado! ¡Woo! Madre mía Este Gemita, tío Es impresionante Best Pokémon in the fucking Rayo En fin Onda ignea Carga Vale Se está aumentando muchísimo La defensa especial Así que podría ser Buen momento para cambiar a Bueno, realmente da igual Porque se va a quemar Y el siguiente le va a matar Digo, lo mismo Es buen momento para hacer Acróbata Que es físico tal y cual Pero realmente da igual Porque una onda ignea Más la quemadura Va a matar a este baile plum Y este baile plum Simplemente está haciendo carga Como un retrasado mental que es Así que venga, ahí está Vamos con onda ignea Y este baile plum Debería de morir Y de hecho va a morir Si no muere con mi onda ignea Muere con la quemadura Así que no hay ningún tipo de problema ¡Ahí está! Espero que no se haya ido Magno No he tardado nada Ni tres turnos Tres turnos he tardado No te me vayas, por favor ¡No te me vayas! En fin Gemita ha subido a nivel 40 Ahí está Y 1800 puntos de experiencia Krista suba a nivel 32 Y Krista Krista la verdad es que Está siendo el Pokémon Clave Hoy, ¿eh? ¿He utilizado a A Yardos hoy? Creo que no, ¿eh? Y hace bastante que he utilizado a Yardos Para que luego la gente diga ¡Hola! Esto es un Yardos Lock Yardos Lock Por aquí, por aquí, por aquí No es un Yardos Y lo sabéis Un Yardos Lock Quiero decir Líder Magno Misión cumplida Líder Magno Ha logrado partir En pos del progreso De la humanidad En pos de nuestro sueño Te daré una pista Para que puedas llegar a ver Con tus propios ojos Lo que tanto ansiamos Nuestro jefe se dirige A la caverna y sal Ubicada en las profundidades marinas ¿Qué harás ahora? Quizá deberías visitar La costa de Calagua ¡Ja, ja, ja! De ella misma sé cómo se accede Y aún sabiéndolo No creas que te lo diría ¡Ja, ja, ja! Hombre, menos mal Por lo menos Alguien que no me dice nada Aunque ya me lo ha dicho realmente Retrasada mental En fin, vamos a dejarlo por aquí Mañana continuamos ¡Vale, por lo menos! Espero que os haya gustado este video De Pokémon Robe Mega Random Lock Podéis dejar un like Un comentario Yo creo que si habéis llegado hasta aquí Yo creo que un like No estaría nada mal Yo creo, creo, ¿eh? Y además no os cuesta nada Y a mí me hace muy feliz Me cago en la cona Podéis suscribiros también Si no lo estáis Y convertiros en folanos Y nos vemos mañana con más ¡Un saludo, chicos! ¡Adiós!